El número 21, poco a poco hasta el momento de defensor, una jugada clara de gol sobre el arco de Mauro Silveira. 1'90 Ferrari, el más alto en defensor. Tomando carrera Nicolás Rodríguez. Centro del ojito Rodríguez, Silveira, gol. Gol, gol de defensor Sporting, Ferrari, el 9. Aparece definiendo, no llegó el arquero Silveira. Defensor Sporting gana de visitante en el parque Viera. 1'0 frente al Montevideo Wanders. Ferrari, el gol. Era poco a poco lo de defensor lo que generaba. No tenía situaciones claras. Le costaba elaborar al conjunto Violeta. Sin embargo, los goleadores, no nos cansamos de decir que fue goleador de las formativas del conjunto Violeta, que es un jugador de proyección. Bueno, un tiro de esquina, una pelota que queda no para el cabezazo, sino para buscar pelear, ganarle a su marcador, definir con la pierna derecha, vencer las manos de Silveira. No tuvo una respuesta muy clara en esa jugada y poner en ventaja al equipo de Méndez. Primer gol en el torneo para Andrés Ferrari. El segundo gol que recibe Montevideo Wanderers. Bien, bien, arriba.